Música Busco entre todos mis hijos Alguien que desea de orar Porque nadie empieza a avanzar Mi gloria descenderá Quien perfume mi trono Como incienso llegue hasta mí Yo recibo adoración sincera De un alma humillada que se posee ante mí Yo busco un adorador Que me adore en espíritu y verdad Si yo busco un adorador Que no se rinde ante la adversidad Yo busco un adorador Que no suelte su espada en la batalla Que se pare en la brecha Gritando a los cuatro vientos Dios tuya es la gloria Sigo buscando entre mi pueblo Alguien que desee adorar Porque en mí me interesa Es donde me muevo Eso no cambiará Hay lugares que ya no estoy presente Olvidaron darme gloria Mi espíritu ahí no está Si me alaban el cielo se abre Se rompen cadenas La unción caerá Yo busco un adorador Yo busco un adorador Que me adore en espíritu y verdad Que se pare en la brecha Gritando a los cuatro vientos Gritando a los cuatro vientos Dios tuya es la gloria Ponte de pie Abre tu boca Alza tus manos Y dile santo Merecedor De toda gloria Yo busco un adorador Que me adore en espíritu y verdad Si yo busco un adorador Que no se rinde ante la adversidad Si yo busco un adorador Que no suelte su espada en la batalla Que se pare en la brecha Gritando a los cuatro vientos Dios tuya es la gloria ¿Dónde está ese adorador? ¿Dónde está ese adorador? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ese adorador Que me ame Que me alabe Que se pare En la brecha Gritando a los cuatro vientos Dios tuya es la gloria Oh, la gloria Oh, la gloria Oh, la gloria ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está!